Querido hijo mío, querida hija mía, vengo a ti con una voz que trasciende el tiempo y el espacio, una voz que conoce los más profundos deseos y las luchas más íntimas de tu corazón. Yo soy tu Dios y estoy aquí para hablarte, para traer luz a tus sombras y paz a tus tormentas. Veo cada lágrima que cae, cada suspiro silencioso que escapa, cada oración no dicha que habita en tu ser. Te prometo guiarte a través de los tiempos oscuros, levantarte cuando tropieces e infundir esperanza y amor en tu alma. No estás solo, porque estoy contigo en cada paso de tu camino. Cuando la oscuridad parezca abrumadora, recuerda que mi luz es eterna y siempre está presente para guiarte. Confía en mí, porque mi plan para ti está lleno de propósito, alegría y paz. Te aseguro mi amor incondicional y mi presencia eterna. Nada puede separarte de mi amor, pues es más fuerte que cualquier obstáculo y más profundo que cualquier abismo. En los momentos de duda y miedo, vuélvete hacia mí y te daré la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Te ofrezco bendiciones más allá de lo que puedas imaginar y una fortaleza para soportar las tormentas de la vida. Quiero que te acerques a mí, que cultives una relación íntima y profunda. Te prometo que al hacerlo, experimentarás una transformación en tu vida. Sentirás mi presencia de maneras nuevas y poderosas y tu corazón será renovado. Estoy aquí para apoyarte, para sostenerte de la mano y guiarte hacia el cumplimiento de tu propósito, para llenarte de felicidad y realización. Hijo mío, hija mía, sé que a menudo el camino parece difícil y sin fin, pero recuerda que nunca estás caminando solo. Yo soy tu guía, tu protector, tu refugio. Cuando las olas de la vida intenten derribarte, aférrate a mi promesa de que nunca te abandonaré. Te daré fuerzas cuando estés débil, coraje cuando tengas miedo y esperanza cuando estés desanimado. Confía en mi guía, porque tengo un propósito mayor para tu vida. Cada desafío que enfrentas, cada obstáculo que superas, te está moldeando para algo grandioso. Mi mano está siempre sobre ti, guiándote, sosteniéndote. Abre tu corazón a mi amor y déjame llenarte de mi paz. Te prometo que incluso en las horas más oscuras, mi luz brillará en ti. Sé que a veces sientes que estás caminando por el desierto, pero recuerda que incluso en el desierto, yo proveo un camino. Hago brotar aguas en tierras áridas y florecer donde parece que no hay vida. En tu jornada, confía en que estoy preparando el camino para ti, un camino de bendiciones, crecimiento y descubrimientos. Mi plan es perfecto y mi voluntad es buena para ti. Estoy contigo, sosteniendo tu mano y guiándote hacia un futuro lleno de esperanza. Cada momento difícil es una oportunidad para ver mi mano poderosa en acción. Cada lágrima que derramas es una semilla para una cosecha de alegría. Confía en mí y en mi promesa de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que me aman. Hijo mío, hija mía, mi presencia es constante y mi amor es infinito. Estoy aquí para envolverte con mi paz, para consolarte con mi presencia y para fortalecerte con mi espíritu. Levántate, camina con confianza porque estoy contigo. Cada paso que das es un testimonio de mi fidelidad y cada victoria es una celebración de mi amor por ti. Quiero que sepas que siempre estoy a tu lado, listo para escucharte, consolarte y guiarte. Mi amor por ti es más profundo que el océano y más vasto que los cielos. Cuando te sientas perdido o solo, recuerda que estoy contigo, listo para guiarte de regreso al camino correcto. Mi corazón es tu refugio y mi mano es tu guía. Permíteme transformar tu vida, llenar tus días con mi paz y guiar tus pasos con mi sabiduría. Abre tu corazón a mi presencia y déjame llevarte hacia un futuro de alegría y plenitud. Estoy contigo, ahora y siempre y nada podrá separarte de mi amor. Camina con confianza porque soy tu Dios y estoy a tu lado en cada momento. Confía en mí, busca mi rostro y encontrarás la paz que tanto anhelas. Soy tu pastor, tu guía y estoy aquí para llevarte por caminos de justicia y amor. Mi promesa para ti es una vida abundante, llena de propósito y alegría. Aférrate a mí y verás las maravillas que he preparado para ti. Querido hijo mío, querida hija mía, recibe estas palabras con fe y esperanza. Soy tu Dios y estoy contigo en todo momento. Confía en mi promesa, abre tu corazón a mi presencia y permíteme guiarte hacia una vida llena de bendiciones, fortaleza y amor eterno. Estoy contigo, ahora y siempre. Amén.